Vamos a salir este audio, pero ahí estamos Ahí estamos, vamos subiendo a la cuesta de arriba Está grabando parece, y está grabando sonido Vamos Ya, vamos a subir la cuesta de arriba en esta moto Yamaha MT-03 No venía para acá hace como 30 o 40 años Más, 40 años para verlo con mi viejo En camión En camión, cuando él trabajaba en el gobierno de Irma Después se convirtió en Panamericana de Algodones Panal Que era unos camiones pintados, unos GMC, muy rápido Y veníamos en camino a dejar Algodones a acá, a Viña del Mar Y fue la primera vez que viajé a Viña del Mar con él Tenía 13, 14 años, lo hicimos como 5 años más o menos Todo el año fascinado yo por viajar con mi papá a la quinta región Pero por aquí, como no estaba el túnel Loprado Estamos hablando de 30 años, creo que se estaba construyendo No sé si estaba, pero el camino normal era este Y ahí donde dimos la vuelta en la subcomisaría de Padre Octavo Este Padre Octavo, la comuna Nos paraban siempre para revisar el papel, el documento Y como eran tres camiones cargados que iban a la costa Había que se avisaba, se daba los datos que tal camión iba subiendo para allá De la empresa de la Panamericana de Algodones Y después se convirtió en Panal Mi papá ya después jubiló, falleció y la empresa ya terminó Por razón no obvia El tema de las importaciones de otros países desarrollados Quebraron toda la empresa aquí en Chile Bueno, no me acuerdo los camiones, el viaje por acá Vamos a ir a Cuesta Barriga Recordando el viaje que mi papá Cuando tenía esa edad, lo encontraba todo tan grande Largo y grande Y al final, bueno, el monto no es tan grande Porque ya está en bicicleta lo suben los jóvenes por acá Los niños, los caballeros, adultos, de todo Que disfrutan de este viaje por acá Que está cerca de Santiago Yo vivo en Macul Así que estoy como a 30 kilómetros más o menos de aquí de la subida Creo que son como 6 kilómetros No sé si es arriba de toda la cuesta Entonces es como 6 kilómetros y medio de toda la cuesta Tiene como 5,5 grados pendiente promedio creo que tiene Así que vamos listo Vamos en una moto Yamaha MT-03 Del año 1020 Recién adquirida Un motor bicilíndrico En paralelo Suavecito Por ser dos cilindres No, un monocilíndrico permite Que la carrera es más corta de los cilindros Por ende, pueden andar a mayores revoluciones Y alcanzar mayor velocidad Esta moto tiene 321 centímetros cúbicos Alcanza unos 190 kilómetros por hora Un poco más, un poco menos Depende de la pista Depende del conductor Todas esas cosas Vamos manejando Y ojalá que se vea la carretera Una moto sur adelante Estamos subiendo la cuesta Y ojalá que se vea lindo Y el sonido que viene grabado también Tiene 2 cilindros en línea Tiene 4 válvulas por cilindro 2 entradas, 2 salidas Tiene 6 cambios Estándar Muy suavecito La Yamaha los cambios Tiene 6.000 kilómetros esta moto Tiene el tercero Yo soy yo Pero está impecable Suavecita, linda Muy poderosa Muy potente Cómoda Un gran tipo Naked Ciudad y carretera Pero como tiene tanta potencia 42 caballos de fuerza A 10.750 RPM Y tiene un par de torque De 29.6 a 9.000 revolucionarios por minuto Así que es una gran moto De cuidado Y para la cilindrada Es bastante liviana Tiene 168 kilos Con todos los aceites correspondientes Combustible Aceite de motor Aceite de frenos de líquido Tiene 2 frenos de disco Adelante 2 pinzas Atrás de 2 pistones Y atrás de 1 pistón Adelante 2 pistones Y lo que le hace falta Es un freno ABS Porque en el caso de emergencia Estos frenos funcionan bastante bien Si uno los sabe usar Más o menos Un 30 atrás Un 60 adelante O 40 atrás 60 adelante Depende del conductor La experiencia La moto Eso Ahora vamos Así que vamos a subir A la cuesta de Orica Estamos subiendo Vamos a 60 kilombros por hora Para que más Si hay otro adelante Venimos a pasear Nos vamos a correr Otro día Le sacaré El top Si esta moto Porque no se la sacó Le han dado 110 Más o menos 120 En la autopista De México Expulsion Que es lo que más se puede Por la cantidad de auto Pero parece que fuera En bicicleta Con vuelos Tiene muchos motores Pero así En 110 120 Creo que la velocidad De crucero Más de eso Ya empieza a gastar Más benzina Ya Creo que da como 3,8 litros Por 100 kilómetros El promedio Según el fabricante Todo depende De la conducción Obviamente El chofer Como esté el motor Que está más junto a la moto Yo esta semana Le voy a hacer Un afinamiento El próximo semana Con Mecánico Amigo Muy bueno Con Tomás Cambio de aceite Cambio de filtro Todo aire Todo aceite Y bujía No Porque el dueño Que yo lo compré Hace una semana Esta moto Este jueves Antepasado Sí Este jueves Este jueves Este jueves Este jueves Este jueves Este jueves El jueves Este jueves Este jueves Este jueves Este jueves Pero no supe No supe colocarla Bien arriba En el casco Bueno ahí Se mueve Cuando uno gira Pero me da miedo Que se pueda caer La puse en el manubrio No sé cómo grabar Vamos a ver cómo llega el video El audio va aparte Porque esta cámara es sencilla Así que solamente hace un buen video Creo Vamos a ver con tubular Por lo menos arriba Pero no tiene capacidad Para hacer un buen audio No es una persona Go Pro Go Pro No sé cómo es Go Pro Son máscaras Esta me costó 8500 pesos Por Facebook Así que Tiene sus limitaciones Pero vamos a ver si graba bien Y si el sonido sale bien Por acá Porque lo estoy haciendo Con el auricular Lo convertí en micrófono En un programa de PlaySong Eso Así que ahí vamos Hay un ciclista Vamos a ir relatando A ver si se escucha todo Para acá arriba Exacto Saben que han ido para acá Me trae Lindo recuerdos De mi papá De mi vieja Sobre los dos fallecidos ya Espero Dios quiera Que están descansando De este día Que hay que disfrutarla Pero Trae tantas penas Y tanta alegría Uno dice de repente Más penas que alegría Pero bueno Las alegrías son tan Efímeras Que parece que son cortitas Ahí vamos Ahí vamos Ojalá les escuchara el motor Porque suena muy lindo Este motor Tiene un bramido Con el tubo escape original No me gusta el tubo escape Que le ponen Dos abramos Bichos Tugos escape Para que suene más fuerte Pero no me gusta El original No me gusta suavecito Brama Cuando suelto El acelerador Es muy alta Revolución Obviamente frena un tono Así que ahí vamos Uy despacito 60 Hay un vehículo Que va adelante Y dos autos Y un vehículo Que a 20 Que va más o menos despacio Aquí lo que le llamamos Con un poquito de taco Vamos a ver Que pasa Aquí se puede adelantar Pero hay que tener cuidado La idea del viaje Es disfrutar El contorno Hay casa Igual por acá Está más habitado Que años atrás Me acuerdo Que años atrás Esperaba un peladero La subida Y ya la encontraba Tan tremenda En cambio El camión es distinto Hay que estar Enganchando Pero Las motos Tienen más facilidades Tienen más motores Obviamente Cualquier moto Sube sin problemas Para acá Aunque sea una 150 O una 125 Como en la de Twister De Honda Este es mi Ya como mi quinta moto Que he ido cambiando Mejorando Creo que con esta Me voy a quedar ya Y espero que no me pase nada Le pido a Dios A mi Dios ayuda Ojalá que sea bien La carretera Porque estoy Subiendo Pero se ven lindas Las pistas Hay autos Adelante Que van también A viajar Con la familia Algunos llegan A la cima De la cuesta Y venden Cosas para comer Pegan el palo Porque como el único lugar Pegan el palo Y venden ropa De moto también Es lindo arriba Vamos a ver Que pasa Cuando estamos arriba Mira Escuchen al radio Ahí Vamos a ver Como se comporta La moto La vuelta Porque Para mi Aquí está Aquí creo que hay arreglo Así que Están parando Los autos aquí A cierto rato Esto creo que lleva Harto tiempo Porque ya ve A la subcomisaría Hace como tres semanas Y están Trabajo aquí Así que Tienen que Hay una sola pista Funcionando Por ende Hay que esperar Que den la autorización Para poder subir Y nos digan Siga Ahí No sé Si se ve el palo De acá En la cámara Ahí está No sé La puse La cámara Apunta donde Mónor Manurios En realidad Así que Aquí estamos Esperando subir No sé Se ve para allá ¿No? Ya se ve Algo subida Con la cámara Ando Lola Aquí vamos Subiendo Nos dieron La siga Para poder subir Se escucha Porque el motor Es tan lindo El ruido Que tiene este motor El ruido Que tiene este motor 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 El Guru Que tiene este motor Que tiene este motor para ir a los híbridos esto es pesado de 20 enganchado como se ve por todo ahí vamos subiendo hacia arriba vamos subiendo vamos subiendo la cuesta de barriga cuidado cuidado no es tema de motor es tema de cuidado estamos clavando ojalá que esté grabando el video vamos subiendo la cuesta de barriga vamos subiendo la cuesta de barriga vamos subiendo la cuesta de barriga es un poco más grande mía es una muy buena Estamos en 35 años por lo menos Un poquito más carga Llegamos arriba Llegamos arriba a la cuesta barriga A la cumbre Paramos video y audio